El cineasta Tapatío, Guillermo del Toro, ha lanzado la convocatoria para atraer talento para su nuevo proyecto, Pinocho, una adaptación del cuento clásico para Netflix, pero en formato de stop motion. Uno de sus más cercanos colaboradores, Guy David, quien realizó el diseño en la forma del agua, subió a su cuenta de Twitter el anuncio donde buscan talentos para unirse a dicho proyecto. El próximo Pinocchio de Guillermo del Toro está aceptando solicitudes de trabajo para Storyboard Artista a través del siguiente enlace. Para todas las presentaciones, sigue el proceso de solicitud de empleo que se detalla. Para producción, diseño, guiones, marionetas, arte, cámaras, animación y efectos visuales. La convocatoria ya tiene más de un millón de retuits y tres millones de me gusta y se asegura que ayudarán a los solicitantes que no tengan visa de trabajo en Estados Unidos para obtenerla.